Se trata de mostrar que en este país existe un grupo que se llama la Coordinadora de Baldosas por la Memoria, Barrios por Movimiento y Justicia se llama esta agrupación y que decidieron hace, no hace tantos años trabajar sobre, en la posibilidad de recordar, de hacer una actividad que recordara a los desaparecidos, que recuperara además la memoria de cada uno de los militantes sociales que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Entonces, lo hacen a través de estas baldosas que inscriben sus nombres en la vía pública. A mí personalmente me conmovió, me llamó la atención y decidí trabajar sobre esta temática. La manera en que lo hago es, justamente coincidió con la posibilidad de dar un taller de cine y proponerles a los alumnos que hicieran un trabajo sobre esto y ellos comenzaron la investigación y a través de ellos yo comencé a mirar este proceso. Entonces, hay un doble juego en realidad, mirar el proceso de cómo ellos van transformando su mirada, van acercándose a este tema y al mismo tiempo ver el proceso de cómo se hacen esas baldosas, cómo se inscriben, cómo se vive toda esta producción de memoria en la Argentina hoy. Hay tres españoles, dos mujeres y un caballero. Había una italiana, una brasileña y dos argentinos. Ah, y una chilena. Ellos que venían con una mirada, digamos así, más neutra, llamémosle, respecto de nuestra propia historia, qué les podía llegar a pasar, qué es lo que ellos podían observar. Así que me parecía, y de hecho fue así, que ellos podían aportar otras miradas sobre el mismo tema. Una reacción inesperada, que era justamente de la estudiante chilena, pero que por lo mismo fue muy motivadora, digamos de debate, muy interesante, porque ella planteaba justamente que un poco la desazón como nueva generación de algo que sí ocurre en Chile, que es que después de tantos años, después de conocerse todo lo que pasó también, porque ellos vivieron el mismo tema de la dictadura militar y de terrorismo de Estado, cómo en Chile esto no había tenido, no se había hecho justicia o no del todo, digamos así, y no del mismo modo que aquí. Entonces ella planteaba así una especie de desazón, para qué seguir hablando de esto si igual nada va a cambiar, era su planteo. Y después, lo que fue interesante es que a lo largo del trabajo la que cambió fue ella, y eso es muy importante. En el caso de, por ejemplo, de Queca, de Brasil, fue muy interesante porque ella no tenía idea, en Brasil sabes que el tema de la dictadura es algo que solo hace poquitos años comenzó a hablarse, y realmente venía con una mirada muchísimo más ingenua, pero al mismo tiempo muy emotiva. Ellos estaban asombrados de los procesos de memoria que acá la gente se vivía, de cómo todo el mundo en lo cotidiano hablaba del tema. Eso a ellos los impactó muchísimo, y de hecho sí plantearon esta cuestión, esta imposibilidad en España de hacer una cosa parecida.